Hola, ¿cómo están? Espero estén bien. El día de hoy quiero hacer como una pequeña clasecita para mostrarles que hay un telar normal y uno que es pequeño. Aquí yo voy a hacer los aretes de este mismo brazalete. Espero me acompañen y nos vamos a trabajar. En primer lugar, quiero presentarles este nuevo telar que tengo para hacer aretes porque es un telar pequeñito de cuentas y les voy a decir cuál es la medida. Tiene más o menos 6 pulgadas o 15 centímetros. Esto es para no... Ustedes pueden ver en la parte de atrás toda la información, cómo se pueden hacer los aretes. En la parte de adentro trae un instructivo. Aquí en el manual nos van a enseñar cómo poner el hilo y cómo comenzar a trabajar. En mis proyectos anteriores yo les he enseñado cómo se trabaja en el telar, que es muy fácil. Solo que este es pequeñito y aquí podemos ahorrar material. Este telar no le vamos a agregar, no necesita la parte de metal porque como es pequeñito y esta parte de aquí hace las veces del metal que se pone en el telar más grande. Les voy a mostrar como es que esta planchita viene plana, que es de plástico y entonces uno le tiene que poner la parte de metal que se introduce en los lados que tiene unos orificios. Y entonces, como les decía, en la parte de adentro vienen instrucciones en diferentes idiomas. Pues vamos a pasar directo a donde está en español. Entonces, aquí en el instructivo te enseñan cómo poner el hilo paso a paso y te dan las explicaciones escritas. Ahora, yo les quería explicar que se puede hacer con hilo, pero también se puede hacer con alambre. Y aquí mismo nos enseñan cómo poner el alambre, que se usa alambre calibre 26. Y te explican cómo hacer, cómo hacer las terminaciones. Se pueden hacer dijes también. Espero que sea de utilidad. Y nosotros vamos a comenzar a hacer los aretes para este brazalete, que lo tengo aquí ya terminado. Vamos a comenzar poniendo el hilo en nuestro mini telar. Yo voy a poner este contenedor de vidrio, donde voy a colocar mi bobina de hilo. Saco el hilo por la punta y así yo puedo jalar el hilo sin que se me enrede. Este hilo que voy a usar es de esta marca. Y voy a usar el hilo blanco. Entonces, a partir de esta bobina de hilo, vamos a colocar la punta en el reverso del telar, donde miramos estos pequeños botones. Aquí vamos a dejar un poco de hilo, como unos 20 centímetros. Entonces, vamos a hacer como un pequeño nudo. Y lo colocamos en el botón del mini telar. Lo sujetamos y le vamos a dar dos vueltas aproximadamente. Le damos vuelta. Y aquí vamos a comenzar a poner el hilo, que voy a poner un total de 12 hilos. Después de hacer el nudo, vamos a ponerle un pedazo de tape en el hilo que dejamos extra. Voy a colocar dos pedazos del telar. Entonces, aquí vamos a hacer dos vueltas de hilo en este botón. Ahora quiero mostrarles. Yo el arete lo voy a hacer de solo una parte. O sea que, pero de todos modos, voy a tener que poner 12 hilos en el telar para formar este cuadrito. Bueno, ya le tenemos el hilo. Hoy vamos a dar las dos vueltas y vamos a comenzar a poner nuestro hilo. Si ustedes quieren, pueden contar, como yo que le hice, le hice una señita donde voy a poner el primer hilo. Y aquí le puse la otra seña. Y entonces, pasamos el hilo por esta ranura. Yo lo voy a agrandar para que se pueda ver mejor. Pasamos el hilo por esta ranura y lo tensamos y lo llevamos al otro extremo. Entonces, en la parte de atrás, lo que tenemos que hacer es dar una vuelta y devolvernos a la siguiente ranura. Ahora, lo tensamos, lo llevamos al otro lado y aquí en la parte de atrás, volvemos a dar dos vueltas y nos regresamos para seguir poniendo el hilo. Y así sucesivamente, llegamos al otro extremo, damos la vuelta, seguimos tensando y nos vamos a la siguiente ranura. Y así vamos a ir haciéndolo, llevándolo, dando la vuelta y regresándonos. Tenemos que llegar al final, le damos la vuelta, le vamos a dar la vuelta al lado donde vamos a seguir poniendo en la siguiente ranura. No lo vamos a llevar de esta forma, no para acá, sino de aquí para allá, para llevarlo a la siguiente ranura. Entonces, lo ponemos en la ranura y lo llevamos al otro extremo. Y aquí vamos a hacer lo mismo, le damos aquí y para este lado y regresamos en la siguiente ranura. Siempre lo vamos a hacer de esta forma. Lo ponemos para acá y regresamos en el lado donde vamos a continuar en la siguiente ranura. Y así vamos a tener que completar, vamos a completar los doce hilos. De esta forma vamos a completar doce líneas de hilo. Cuando ya tengas las doce líneas de hilos, entonces lo que vamos a hacer es dar dos vueltas en el botón de abajo y lo sujetamos y volvemos a poner otro tape. Aquí ya nos queda sujeto. Si tú quieres, puedes poner tape aquí y tape en el otro extremo. Pero aquí ya tenemos las, y dejamos unos quince centímetros o veinte de hilo al final. Bueno, aquí ya tenemos nuestras doce líneas. Hoy vamos a comenzar con el patrón. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, este como es el brazalete, le coloqué una línea de otras délicas porque aquí yo voy a poner el deslizante. Entonces vamos a comenzar con las doradas. Como tengo doce hilos, van a ser once délicas las que van a ir colocadas aquí. Después vamos a poner un blanco, un dorado y nueve negras. Les explico. Para hacer esta parte del arete, ya no voy a usar de este mismo hilo. Porque a mí me gusta para esta parte de aquí adentro, el hilo mío que estoy usando, este hilo. Entonces, como ya dije, vamos a comenzar con once délicas doradas. Yo ya tengo mi hilo en la aguja. Más o menos tengo, más o menos yo puse noventa centímetros. Voy a poner otro tape aquí para que esta puntita no se me junte con el otro hilo. Y así no se nos enrede porque estos hilos tienden a enredarse. Entonces yo voy a poner... Voy a poner... Para que esto se me quede así. Aquí ya lo tengo. Tengo mi hilo. Voy a pasar el hilo por... El primer hilo de las líneas. Y voy a dejar de este hilo unos 20 centímetros. Y le voy a hacer un nudo. Aquí. Lo voy a hacer más arriba. Porque después lo voy a cortar. Entonces, la primera línea es un poquito más difícil. Ya con el resto ya no nos cuesta mucho. Voy a colocar mis délicas de este lado. Voy a poner las líneas más cerca. Entonces van a hacer... 11. Voy a tomar... En color dorado las primeras... 11. Entonces... Pasamos por debajo. Las colocamos entre cada hilo. Las presionamos un poquito. Aquí. Como pueden ver, me sobraron dos. Eso no importa porque son del... Una me sobró. Son del mismo color las que estoy poniendo. Como les dije... La primera línea es la que cuesta. Aquí se la va a concentrar poniéndolas. Pasamos el hilo. Presionamos bien. Y no devolvemos por la... Veníamos por abajo. Hoy vamos por la parte de arriba. Y vamos pasando... Y estando seguros de que... No vamos a agarrar... Uno de los cerros. Entonces aquí... Ya tenemos la primera línea. Y... La siguiente línea va a ser... Una blanca. Una dorada. Y el resto van a ser negras. Total de nueve. Ya las tengo aquí. Y... Les voy a explicar cómo... Cómo se trabaja en esto. Comenzamos... Comenzamos... Viento... De la izquierda para la derecha. Por eso puse una blanca... Una dorada y el resto en negras. Esa va a ser la segunda línea. Y... Las tengo aquí. Entonces hoy... Me coloco bajo las líneas... Y las colocamos... Y las colocamos... Tenemos que presionar... Pues... Un poquito más arriba... Funciona más rápido. Creo que me faltó una. No voy a contar... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Garazón... Nueve... Nueve... Diez... Y once... Con la dorada ahí. Bueno, nos colocamos abajo... Y presionamos para que entren... Así es, así es. Cuando ya las tenemos, siempre presionamos y pasamos el hilo para el otro extremo. Hoy vamos a devolvernos por enfrente. Quiero que esté más arribita. Vamos a colocar bien y la siguiente línea va a ser dos blancas, una dorada y ocho negras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos devolvemos por enfrente. Y así vamos a ir siguiendo las instrucciones del patrón. Hoy vamos a poner tres blancas, una dorada, cuatro blancas. Bueno, no son blancas estas que estoy poniendo, es un color crema. Dice que es un color opaco, es bien clarito, pero no es blanco blanco. Entonces van a hacer tres cremas, una dorada, cuatro cremas. Y tres negras. Vamos por la parte de abajo. Vamos por la parte de abajo, colocamos, presionamos, y vamos a jalar el hilo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que nos quedara rectecito aquí y asegurado. Los pasamos para acá, pero hoy cada uno de ellos los vamos a ir perdiendo de esta forma. Lo paso para acá. Y aquí ya lo puedo cortar. Y cada uno de estos hilos lo que vamos a ir quemando. Para que nos quedando. Para que nos quede así. Y luego quemar esa puntita. Lo voy a poner en la aguja. Lo voy a poner en la aguja. Ya este es el segundo hilo. Ya este sale aquí. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a poner en la aguja. Este hilo. Y lo vamos a poner en la aguja. Este hilo que me quedo aquí. Y lo vamos a poner en la aguja. Y lo vamos a poner en la aguja. Y lo vamos a poner en la aguja. Y vamos a poner en la aguja. Y vamos sacando. Como para la aguja. Vamos sacando como para la aguja. Si en alguna ocasión no les pasa el hilo. Pues tienen que ayudarse con la pinza. Y entonces aquí ya salió a la aguja. y los vamos acomodando para que vayan quedando lo más recto que uno pueda entonces aquí cortamos el hilo y quemamos esta puntita así vamos a ir haciendo todos los hilos pasándolos y sacándolos la mitad para acá y la otra mitad para acá, para el otro lado porque cuando hay muchos hilos cuesta sacarlos entonces cuando vayan por la mitad lo van sacando para el otro lado siempre usando la misma línea para ir sacando aquí ya pasé todos los hilos, ya los quemé y me quedaron así estos son los dos hilos con los que estuve trabajando línea por línea se recuerdan que un hilo lo dejé al principio y el otro era con el que estaba trabajando línea por línea ahora lo que vamos a hacer es hacerle esta parte de aquí y la de aquí usando la técnica ladrillo vamos a pasar para acá para usar la técnica ladrillo en la primera nos ponemos en el primer hilo nos vamos al segundo hilo acomodamos vamos a pasar por la técnica ladrillo vamos a pasar a la técnica ladrillo vamos a pasar a la técnica ladrillo un rechadimiento vamos a pasar a la técnica ladrill Gracias. 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 Así como hicimos este lado, vamos a hacer el otro, siempre en la misma técnica, comenzando con dos, nos saltamos este y vamos al segundo. Así, los acomodamos y continuamos así la línea. Llegué al final, completé la vuelta y hoy lo que voy a hacer es bajar por estos dos. Como en forma diagonal, pero lo que quiero hacer es llegar a posicionarme en el segundo de esta línea. En el segundo, le voy a dar vuelta, le voy a dar vuelta y entonces hoy voy a colocar esta piecita, es un hallazgo, que la voy a colocar aquí. Y después voy a colocar una délica número 15 y me voy a regresar. Esta délica la estoy usando como un tope tope y voy a pasarme por la misma délica de abajo. Porque quiero salir, quiero salir en la segunda del otro lado. Esta de aquí es de las que van en forma de ladrillo. Yo quiero tomar la segunda de esta línea de arriba. Entonces aquí ya me quedó colocada la piecita esta. Voy a subir por el agujero. Y voy a colocar la otra délica número 15 y bajo otra vez por el mismo agujero y ya me queda, ya me queda esta piecita colocada. Porque aquí es donde yo voy a poner el gancho del arete. Este hilo lo vamos a perder. La forma en perderlo es dando unas cuantas pasadas. Le podemos hacer un nudito. Para que quede firme. Lo vamos a pasar otra vez. Para que el nudito pueda quedar dentro de la délica. Aquí ya cortamos nuestro hilo. Y después lo vamos a quemar. Es así como nos quedó nuestra pieza. Solo nos falta colocarle su ganchito. Vamos a ponerle el ganchito hecho de alambre. Pueden usar ustedes uno que hayan comprado. Este es. Usando nuestras pinzas. Lo tenemos listo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver hasta el final.